Música Música No, parece que no Música Seguimos por las palmas Arriba Todas las horas Todas las palmas Arriba Ya lo hice Muchachos De la noche Que va a ser Que yo no quiero Estar por ella Por ella Yo no sé que la voy a gritar Sé que mañana volverán Y al mundo vamos a tomar Yo no sé que la voy a gritar Sé que mañana volverán Y al mundo vamos a tomar Y yo, yo quiero ver A todos los que quiero Con las palmas arriba Y a mi bandida De ser feca Dos Con las palmas arriba Y el amor Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Vamos con un tema ahora que a nosotros nos gusta mucho, hace son menor el piano! ¡En la Paranquista, destruye! ¡Sinpa! ¡Listo! ¡Lasta! La Alanta, la Alanta La Alanta era La Alanta La Alanta está materno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!